Me voy a mirar el video de estar en la feria, no sé. Estamos en el stand del embajado de EEUU A punto de dar una charla con los chicos Si te acercas Estamos a punto de dar una charla Estamos esperando a gente, así que Esperamos verlos Ustedes cuando están? Que otras fechas están? Yo estoy en la escuela Mañana Mañana, 8 horas? A las 18 Mañana a las 6 18 Y yo no tengo ninguna más Y yo los veo también el 8 acá en el stand de la embajada Para hablar sobre las novedades editoriales